Bueno, señoras y señores, estamos de regreso. Ha llegado en estos momentos una artista muy esperada por todos, una figura indispensable de las artes escénicas cubanas. Con ustedes la única, Migdalia Rondón. ¿Tú tienes hambre? ¿Tú no le pudiste robar comida a nadie aquí por la tarde en el canal? ¿Qué cosa es eso? Niurka, ahora mismo yo me voy porque no estoy para el viejo este, con el tonito ese del Festival del Aguacate. No, mi amor, esto parece un conjunto agrícola. Yo no soy una artista de cifarra, me voy. Otero, Otero, te voy a mandar para la casa en cuarentena, preséntala bien. A ver, Mitalia, usted nunca está conforme conmigo, ya yo no sé de qué manera la voy a presentar, por favor. Bueno, mi vida, si tú no sabes presentarme, que me presente entonces el muslito de pollo de la tumbadora, el metrosexual. ¿Quién? ¿Metardo? ¿Metardo? Sí, es el petardo. Papi, tú me puedes presentar ahí como va. No, señoras, petardo no me da. Perdiste tu oportunidad. Sí, por supuesto, por supuesto, su excelencia. Ay, mira cómo tiene. Los escenarios del mundo la aclaman. El brillo de su talento produce envidia y angustia en todos los que se cruzan en su camino. Ella es incomparable, irreversible, cosmohónica y renovadora. Oye, espérate, espérate, ¿qué tú dijiste? ¿Cosmohónica? ¿Qué es eso? Ese es el petardo. Ah, ok. Para ustedes, señoras y señores, Victoria Rondón. ¡Pero, pera, propera. Muy mucho combustible, fula. Que ya es profera, propera. Y en chambazo dura, tú si cierras, 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 cierras. Y que en un puto muro te ves, perro, 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 perro. Toda activa, toda el mudo. Guerra, guerra, niña tú si cierras, cierras. Oye, me petardo, Mary Sao, oye, tú sí vas a llegar lejos. El día que este viejo le dé un stroke, te quedas con el show. Gracias, público, gracias de verdad a todos mis fanáticos, a mis followers, un followers. ¿Cómo estás? Natalia, por alguna razón yo escuché que usted le había dicho que Medardo era un metrosexual, ¿por qué? Bueno, mi amor, te lo digo porque yo sé, ahí donde tú ves, ese muchacho se depila todo, hasta las nalgas, le dicen pliegue abierto. Pero, ¿cómo tú sabes? Mira, aprende, aprende que no suele afectarse la cabeza. Permiso, un momentico, déjeme quitarme los zapatos para pisar el escenario. Pero, ¿por qué usted sabe quitar los zapatos, Migdalia? Ay, Dios mío, perdona la arte. Es un secreto, mi amor, de las grandes estrellas, los monstruos de las tablas como yo, es para recibir, mira, la energía del escenario. Tú no sabes nada de eso, tú quédate en tu carro lleno de papeles allá afuera. Oye, déjame decirte que me encantan tus entrevistas, el pelo me gusta más así que el rizado. No. ¿Cómo tú te mantienes así, en esos bucles, tantos ratos? Usted la está confundiendo, me parece. María Salas, ¿no? No, señor. No, ¿quién tú eres? Mónica, Mónica. Muchacho, pero ese niño no la habían votado de aquí. No. No. Ay, ¿cómo estás, amor? Bien, gracias, el codito. Ni me toca. Ella estaba de licencia de maternidad, señora. ¿Parió? Sí. ¿Y a quién se parece el baby? Bueno, a ella. Yo la vi como un poco calvita en las redes. ¿A la niña? Los niños nacen sin pelo. Sin pelo, sí. Igual que los viejos se quedan sin pelo. Vamos a dejarlo ahí, porque no estoy para empezar a buscar chismes y cosas. Mi Dalia, ¿cómo le ha ido a su última presentación? ¿Samurái? ¿Cómo estás, amor? Ay, mira, se soltó el pelo. Qué lindo. ¿Quién es Samurái? Te parece al Satoichi. ¿Quién es Samurái? ¿Dónde está? Con el del piano. Déjame hacerte una pregunta. Sí, sí. ¿Él vive aquí? ¿Cómo que vive aquí? ¿El maestro Arronte? ¿El maestro Arronte vive aquí en el canal? No, no. Chica, a mí como que me da la impresión de que él se acaba de levantar aquí en el canal. ¿Pero por qué? Muchachos, por los pelos. Esto el tiempo así. Papo, tengo grandes cosas para ti, amor, y para la gente de tu banda, ¿oíste? Hay un concierto este viernes afuera del Navarro de la 137. ¿Qué? Ya va, ya va, ya va. ¿Usted va a cantar en las afueras del Navarro, en la farmacia? Claro, mi amor. Y nos van a pagar con cajas de medicinas vencidas. Óyeme, a esta gente de la banda le hace falta eso. De verdad. Oye, lo mismo de broncucedil, azul de metileno, alcohol boricado, centru. Esa banda está al partirse todos, mi vida. Parece que se van a caer. Pobrecito, me da la lástima. Mire, usted siempre proporcionándole trabajos a la gente. Qué bonito. Sí, es así. Yo no paro de ayudar a la gente. Es una cosa... Porque es que me ayudaron mucho en mis comienzos, ¿me entiendes? Yo realmente resurgí de abajo. Mira esto. ¿Qué es eso? Una estrella. Ah. Te la ganaste, amor. Gracias. Yo resurgí, como te estaba diciendo, del vertedero de las auras tiñosas. Eso, eso metafóricamente es muy bonito. ¿Qué metáfora? No, amor. Yo lo que pasa es que empecé cantando arriba del camión de la basura. Y mil veces que me caí adentro. Mil veces me pasaron por la centrífuga, que es la que muere la basura. Y mil veces me montaron, me botaron en el vertedero de la montaña de la basura. Y nunca renuncié al camino al arte. Qué bonito, qué bonito. Y la recogían. ¿Cómo que me recogí? Mamá. Tres. Al tercer, cuarto día, uno de los camionistas decía, caballero, ¿y mi Dalia? No la dejamos en el vertedero. Y allá me iban a buscar ellos y yo cantando, quisiera hacer un piche entre las tiñosas. Por eso es que yo te digo que yo resurgí desde el vertedero de las tiñosas. Oh. Ahora mismo yo voy a sacar una película que la voy a vendir en Netflix. ¿Ah, sí? Se llama así, La hija de la tiñosa. Porque es un thriller. Es una canción que está ahora. ¿Cómo? ¿Está viral? Sí. Está viral. Échalo aquí. Mamá, préstale esto ahí para que lo eche. ¿Quién tiene que echar? La plancha que se la quiere sacar. No, señora, ¿qué plancha de qué? ¿Qué cosa? Él no se plancha. ¿Qué está sencillo señalando? No, papi, no. ¿Tú no ves que tú estuviste como 15 días trancado con la novia tuya? No, mi amor, yo no estoy pagando un beso en la boca. Ay, qué asco. Señora. Ay, no. ¿Qué cosa era eso de qué? ¿Qué le pasó en la cara? ¿Qué tengo en la cara, papá? Como nada. Oye, el día entero criticándome la cara a mí. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué tengo en la cara? Bueno, como... Lo digo, usted parece que tiene alguna inflamación, algo en la cara. ¿Pero en la cara? Sí. ¿Qué te...? Ah, niño, eso es el botox. ¿Botox? ¿Pero te lo pusieron fatal? No, mi amor, a mí me ponen muy bien el botox. Mi vida, mi vida, pero no dejas para nadie, mamita. El otro día yo estaba ahí en una parte, yo estaba cantando fuera de una clínica, estuve como tres o cuatro semanas ahí y fui a ponerme el botox y cogí un día fatal, mi amor, porque estaba Mirta Medilla, Ania Linares y el divo de placeta. Y para rematar llegó a la muchacha esta, Susana Pérez, y dijo, no, dame tres más para llévame para la casa para mitad de semana. Y ya. El médico me dijo, mira, mamá, para que tú no pierdas el viaje, te vamos a poner coquín. ¿Cocoquín? ¿Cómo? Coquín. ¿Cómo coquín? Papá, lo que venden es hondigo para rellenar las paredes. Coquín. Pero eso es para rellenar los rodapiés, esas cosas. Papá, pues eso es con silicona igual. Aquí estoy esperando que se seque, porque por eso es que me ven que estoy como hablando como rara. Ya. Y después que se le seque, ¿qué? ¿Qué pasa? Se rebaja con espátula, papo. Te trae un regalo. A ver, mamá. Te lo paso. Tú sabes que yo siempre te traigo algo. Ajá. Pa' ti. ¿Qué le vas a cortar? Porque la vez pasada yo vine y me da lástima con él. La mujer no lo está atendiendo porque pasó el COVID y le veo una pendejada aquí en las narices que me da. De pelo, caballero, de pelos, de hair, de hair, caballero. Bueno, y mira, y no quiero que te quedes atrás. Yo se lo agradezco mucho. Porque me da pena contigo, mira. ¿Qué es eso? Para que se trasladren las orejas. ¿Por qué? Para las orejas. Gracias, mi Italia. Usted siempre pensando en uno. Yo quiero que prosperes y que no te quedes aquí en el canal educativo este. Yo quiero que tengas un negocio que suba. ¿En serio? ¿Dónde, dónde? ¿Qué cosa? Me da lástima contigo. Yo quiero que tú salgas adelante. Que tú nada más que no te quedes aquí presentando. Que tú seas emprendedor, dueño de tu propio negocio y ganes de tu propia casa. ¿Por qué tú no vendes una réplica de tus orejas como llavero? ¡Qué bueno! Vas a poder tener sonido y todo. Vítele la gracia tuya. Vítele la gracia. Llavero, lo engancha un vaciado a las orejas tuyas. Los artistas venden perfumes, ropa. Antonio Bandera vende perfumes. Sí, claro, claro. Orejavero, todo el mundo tiene sus marcas. No, mi amor, y lo puede cambiar. Orejas 20, vean. Yo estoy en vivo. Orejas 20, 21. Mira, Toni Cortés. ¿Qué le pasó a Toni Cortés ahora? No, yo pensaba que él vendía cosas. Por él, lo que se puso fue un buco, era la apartañuela. No, señora, un buco. Tú vendes el llavero. Papo, vende. Todo el mundo en Jallalía va a querer una oreja tuya en la casa. ¿De verdad? Aprovechas la fama. Sí. ¿Y ya? No, es la pata del conejo lo que da suerte, ¿verdad? No lo dejas. Él puede cambiar las tallas porque le va a seguir creciendo. Orejas 20, 20. Orejas 20, 21. Orejas 20, 22. Y ya te entra una tierrita más para que no te quedes aquí. Es una buena idea, lo voy a tener en cuenta. ¿Qué tal? Ya. ¿Por alguna casualidad trajo algún poema? Bueno, yo quise traer un poema hoy. Realmente no es mío, me lo entregó un anónimo. Y está dedicado realmente al samurái. Al muchacho que duerme aquí, que me da lástima con él. ¿A dónde? Un hombre que es un sexímbolo aquí en este canal de televisión. Oh, sí. Papo, si le pudieras decir al buga de las trenzas. Señora, señora. ¿Qué usted está hablando? ¿Qué? ¿Qué? Esos dos. El buga de... ¿Le decimos al buga? La maquillista me estaba haciendo el cuento. Y cuando yo paso por acá, que el otro pajarito me estaba conectando. ¿Quién es el otro pajarito? Es el que me estaba... El que le pegaron los carros. Sí. Ese, les estaban cayendo allá atrás a galletas como si fueran dos dequiciadas. Así. Y uno le decía, a mí si no me estés tocando. Y yo, no, a mí no tampoco. Porque había otro muchacho ahí que le estaba conectando. Aquello se formó un clase de ripperismo allá atrás. Y yo le dije, oye, cuidadito, aquí no se puede armar esto. Ay, Dios mío, espérate, que él es palero. Ay, perdón, perdón, perdón. Y por hoy voy abajo el chef. Ya, no lo dije más. Se fue, se fue, se fue. No, muchachos, que después yo empiezo a decirle cosas y me echan una brujería de cara, blablabla. La cara mirando. Disculpenme, disculpenme. Ellos andan, pobrecito. Hola, Misael, ¿cómo estás? Ay, pobrecito, ese niño no ha tenido suerte con la vida, nada. Sí, sí. Imagínate que ayer, dice la maquillista, ¿no? Y él me quería jamar a mí. Yo digo, ¿sabes jamarse la gorda esa? ¿Le da lo mismo a cualquiera? Pero chicas, no voy a decir eso. Cualquiera le da igual. ¿Tú te das cuenta que es como que está así? Porque todo el mundo se mete con el pobre Misael. Porque es un infeliz. Porque él siente que no está acorde con su life, con su vida, no sé. Ese tipo estuvo hasta con el piti. Oye, para jamarse al piti hay que tener un clase de estómago. Y nada más porque él le dijo el sexo de la que era mujer de él, le dijo, te está pegando los tarros. Y ahí él dijo, no, trata conmigo para cualquier cosa que pase. Me da lástima. Guau, otro más en la lista. En la lista son más ámbiles. ¿Cómo estás, piti? Aquello está. Y el poema. Y allá afuera, no, el poema. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? La maquillista. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la maquillista? La maquillista en tremendo lío que también se formó. ¿Por qué? Porque vino la mujer del otro y se le paró allá afuera, en el parqueo. Y le dijo, te bajas del carro. Y ella dijo, no, que yo tengo las brochas en la mano. Y se entraron a ella también a brochas. Sí, las bases todas están rotas por lo que se formó allá afuera. Yo le dije, tranquila, que yo no voy a decir más nada. Pero es que me da lástima que el otro le vaya a caer a golpe allá afuera. Sí, claro. Es verdad. Usted siempre pensando en el bienestar de la persona, mi Dalia. Es que usted tiene un gran corazón, ¿eh? Sí, yo soy noble, humilde. No todo el mundo tiene esa humildad que yo tengo, ese talento. Y siendo una estrella como soy, que yo logre estar aquí y me logre rebajar a ustedes aquí. Oye, ¿qué sé? Sí. Yo quisiera hacer un poema hoy y quisiera decirle a Peróxido que se callara la boca, por favor, para que no me jodan mi poema. ¿Quién es Peróxido? La muchachita, la que canta. ¿Cómo le va a decir? Mi amor, desde que yo estoy allá afuera, los ojos me lloran. Ese rubio no le pega a ella. ¿Cómo que no le pega? Ella tiene un tinte de Walgreens que los ojos los tengo hinchados. Cambienle el tinte a esa mujer. ¿Aquí ustedes no les dan tinte? Ustedes lo tienen que hacer en la casa. No, no, nosotros llevo el ramosito de este vestuario que se dedica a pintarle el pelo. ¿A pintarle el pelo? Por eso está destruido. Ese es otro, mi amor. ¿Qué le pasó? También tiene Peróxido, creo. Con el otro muchachito que estaba bailando ahorita de Santa. ¿Ah, sí? Lo cogí en Sartaba y atrás. Abrazado. Este canal está... Este canal está que yo no sé si sea bueno que yo haga el poema ahora. ¿Por qué? Porque me da pena, no quiero estar diciendo las cosas que pasan en el canal. Después de todo lo que ha lanzado y todo lo que ha dicho. Mi amor, ¿quién se enteró? ¿Quién se enteró? Nosotros tres. No limites. Un, dos, tres. Niño, tírame ahí. En esa banda se quieren, madre mía como hermanos. La dirige un samurái muy cachondo allá en el piano. Muchos dicen que eres sexy y dicen bien, es verdad. Hay que mirarte de lejos para tenerte piedad. Samurái, qué lindo eres, despierta sensualidad. ¿Eres un hombre completo o eres solo la mitad? Por el piano que tú tocas, por tus manos, por tu silla. Lo juro por tus tetillas que eres arrebatador. Y a las mujeres les robas completo tu corazón. Aunque para ser realista, eres feo con dolor. Muchas gracias. Mi música para despedir. ¡Ah, está la hueca! ¡Uuuh, ahora Solema! 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 ¡Uuuh, ahora Solema!